Muy buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana preciosa que nos regala el Señor en su bondad y misericordia. Quiero hablarles acerca de uno de los sentimientos que nos ha acompañado desde el principio de la creación. Antes que el hombre pecara, evidentemente no teníamos este sentimiento o esta emoción o este sentir. Pero después que el hombre pecó, el primer sentimiento que tuvo fue de miedo, de inseguridad. Tanto que Dios llegó llamando a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán nos respondió hasta que pudo encontrarse con su Creador y le dijo, estaba escondido porque tuve miedo. Descubrimos que estábamos desnudos y tuve miedo. Bueno, el miedo desde ese momento hasta el día de hoy ha acompañado al hombre todos sus días. En algún momento todos hemos experimentado el temor, el miedo o la inseguridad. Y el problema con esto es que el sentimiento de inseguridad y de temor no favorece a nuestro crecimiento espiritual. No favorece a nuestro desarrollo espiritual. Por cuanto nos priva de tomar decisiones, de tomar acción en ciertos y determinados momentos donde pudiéramos experimentar la mejoría de nuestra vida, el avance, el desarrollo. Pero no nos atrevemos a dar esos pasos porque tenemos miedo al fracaso. Pudiera ser que en alguna medida algunas personas están condicionados a vivir de esa manera y no pueden desarrollarse, no pueden crecer, no pueden conquistar. Porque por el miedo desechan las grandes oportunidades que a veces se les presentan en la vida y se aferran a lo conocido y no quieren salir de su círculo de confort. Y eso es un problema porque la persona pues no cambia y permanece en su situación, aunque no la quiera, aunque no la desee mucho, pero el temor a dar un paso adelante hacia lo desconocido la mantiene allí. Y esta situación pudiera que esté pasando en nuestras vidas cristianas también cuando tenemos mucho por delante, pero escogemos permanecer en nuestro círculo de comodidad para no ir hacia lo desconocido. Y de esa manera nos privamos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bueno, la fábula en esta mañana se titula La Puerta Negra y nos va a ilustrar esta gran verdad. Pues se cuenta que en un país muy lejano vivía un rey que era muy conocido por todos, pero era también una persona muy polémica, muy problemática en las acciones que tomaba. Y una de las cosas que él hacía es que tomaba a los prisioneros de guerra y los conducía hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados ordenadamente en largas filas y el rey entonces les gritaba diciéndole les voy a dar una oportunidad. Giren vuestras cabezas hacia la derecha y miden hacia el rincón de la sala. Los soldados giraron la cabeza y vieron a un grupo de soldados armados o los prisioneros, perdón. Viraron la cabeza hacia la derecha y vieron a un grupo de soldados armados, todos ellos con arcas, arcos y flechas, preparados para llevar a cabo cualquier acción, cualquier orden que el rey diera. Entonces, una vez que ellos miraban a la derecha y veían a los soldados preparados con sus arcos y sus flechas, les preguntaba a los prisioneros ¿Han tomado nota de lo que ven? ¿Están claros de lo que pueden ver? Bien, pues ahora quiero que hagan lo contrario. Giren sus cabezas hacia la izquierda y observen lo que se encuentra en ese otro rincón. Entonces los prisioneros miraron hacia la izquierda y observaron una dantesca, enorme puerta negra. Esta puerta estaba adornada con cráneos humanos que colgaban de ella y el picaporte para abrir la puerta no era menos tétrico. Se trataba de la mano de un cadáver. Y entonces, pues imagínense, ¿no? La reacción de estos prisioneros al ver la puerta. Una vez que ellos vieron la puerta negra, entonces el rey se colocó en el centro de la sala y volvió a gritar diciéndoles, ahora os doy la oportunidad de que ustedes escojan qué es lo que ustedes quieren. Eligen la zona de la derecha donde ustedes van a morir clavados por las flechas de los soldados o pueden ir a la izquierda y acercarse a la puerta negra y abrir esa puerta. En vuestras manos está la decisión. Escojan ustedes qué van a hacer. Se miraban unos a otros los soldados, iban mirando las posibilidades que tenían a su izquierda y a su derecha para tomar una decisión. La mayoría de ellos, después de acercarse a la puerta negra y ver cómo esta puerta inspiraba el temor e invitaba a una muerte segura, pero desconocida, entonces ellos decidieron mejor irse hacia la derecha, hacia donde estaban los soldados con las flechas y se dijeron unos a otros mejor escoger esta muerte segura que sabemos cómo va a ser y no aventurarnos por esa otra puerta de la muerte donde seguramente nos espera algo terrible y desconocido. Quizás hasta seamos torturados y muertos lentamente. Por eso es que uno tras uno actuaban como un rebaño de corderitos y los arqueros miraban hacia la puerta derecha donde estaban los arqueros y se dispusieron a morir atravesados por las flechas. Bueno, pasó el tiempo, terminó la guerra y uno de los arqueros que se encontraba barriendo o limpiando allí la enorme sala vio cómo el rey se acercaba. Entonces el arquero, con todo respeto y con algo de temor, le preguntó, Señor Soberano, ¿sabe usted que cada vez que daba la oportunidad a los prisioneros siempre siente la misma curiosidad que siento yo? No se enfade, pero me gustaría saber qué se esconde detrás de esa puerta negra. Entonces el rey respondió con el semblante serio y le dijo, si usted tiene esa duda, vaya usted y abra por sí mismo la puerta negra. Entonces el soldado abrió con mucha cautela la horrible puerta y sintió como un rayo de luz puro y enérgico del sol acariciaba el suelo enorme de la sala. Abrió del todo la puerta y la luz y un agradable aroma a hierba recién cortada inundaron la sala. El soldado se acercó un poco más para observar el paisaje que se escondía detrás de la puerta y observó que en realidad la puerta era el umbral para comenzar a andar por un camino, el camino hacia la libertad. Y para nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra puerta negra? Ellos, aquellos que murieron, murieron por el temor a lo desconocido y lo desconocido le reparaba la libertad. pero su puerta negra, la de su cabeza, le impidió avanzar en la dirección que le iba a dar la libertad. ¿Cuál será nuestra puerta negra? ¿Cuál será nuestra situación que nos paraliza, que nos priva de tomar decisiones, de emprender acciones, planes que vayan a redundar para el progreso de nuestra vida? en todos los órdenes, física, material, espiritualmente hablando. Pero tenemos que ser capaces de identificar nuestros miedos, nuestras inseguridades, aquello que nos impide asumir riesgos, tomar decisiones que al momento quizás no hay nada que nos indique que va a favorecernos, pero ahí está el beneficio de la duda y no permanecer en la misma situación de siempre. En el caso este muy triste, pues aquellos prisioneros terminaron todos muertos. ¿Cuándo hubieron podido tener la libertad si hubieran escogido la puerta negra? Tenemos que entender que pueden existir para nosotros también situaciones así y no vamos a pensar de que eso no pueda suceder. Cada uno de nosotros en algún momento hemos llegado a sentirnos cómodos en una situación X y no hemos tomado decisiones para cambios a no ser de que nos veamos forzados a hacerlo. Ya cuando se nos cierran todas las puertas entonces estamos como el que se está ahogando y busca respirar y entonces es que se aceptan los retos y las experiencias que pueden cambiar nuestra vida. sin embargo no deberíamos estar en la zona de confort por siempre deberíamos también estar dispuestos a dirigirnos a ser dirigidos por el Señor y que nos muestre el camino por el cual debemos andar dice el Salmo 32 sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino en que debes andar no siempre nuestros caminos son los caminos del Señor y nuestros pensamientos sus pensamientos a veces pensamos que pues estamos bien acá porque vamos a ir allá bueno vivamos como lo que somos siervos del Señor y obedecemos su palabra aún cuando estemos cómodos y se presenten oportunidades donde nosotros podemos mejorar nuestra condición de vida y consecuentemente nuestro servicio a Dios y al prójimo entonces no tengamos temor no tengamos miedo a lo desconocido no nos mostremos inseguros porque nuestra seguridad está en el Señor Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y Él desea que nosotros tomemos acción y busquemos mejorar nuestra condición de vida no tanto porque esté interesado Dios en hacernos ricos y que no tengamos falta de nada eso no es el punto estamos hablando de que Dios desea que crezcamos espiritualmente que seamos formados a la imagen de Cristo en nuestros corazones cada día y eso requiere a veces este tipo de decisiones de entrar por puertas negras que parecen que son puertas de muerte pero es el camino a la vida cuando el Señor confronta a su pueblo en más de una ocasión les decía es aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte el bien y el mal escojan ustedes por donde van a andar muchas veces el camino del bien puede parecer a la vista mal y otras veces el camino del mal puede parecer a la vista bien bueno las circunstancias pueden cambiar de una manera u otra pero nosotros tenemos que tener el tino de escuchar la voz de Dios hablando a nuestros corazones y ser intrépidos arrojados para tomar planes y acciones que favorezcan la gloria de Dios en nuestras vidas como dijo William Carey emprender grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas con ustedes despójese del temor despójese del miedo despójese de la inseguridad y ponga su confianza en el Dios eterno que está con usted porque Él nos muestra el camino de la excelencia el camino del amor procurar pues dice el apóstol Pablo los dones mejores más Dios muestra un camino más excelente cuando caminamos amando a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas entonces no hay por qué temer porque en el amor no hay temer que Dios les bendiga le damos gracias amante padre por tu palabra señor porque tú nos enseñas que debemos vencer el sentimiento de temor y de inseguridad para seguir caminando contigo venciendo en esta batalla espiritual y permitiéndote a ti señor hacer con nosotros la persona que tú deseas que seamos tú conoces nuestros miedos y nuestras inseguridades y en esta mañana queremos rendirlos a ti y suplicarte señor que por tu gran amor y misericordia tú nos sigas llevando de triunfo en triunfo y de gloria en gloria si hay alguna persona que se siente abrumada señor hasta el punto de que no sabe qué hacer y a dónde ir que en esta mañana pueda volverse a ti pueda confiar en ti en tus promesas porque tú eres fiel señor ayúdale para que su fe no falte sino que su fe se fortalezca sea firme en ti señor sé con mis hermanos en cada una de sus necesidades señor suple padre amado en sus vidas lo que nos falta para que ellos puedan saber que tú eres nuestro padre amado que nos cuidas que nos guardas que nos libra del mal nos encomendamos a ti señor y a tu cuidado en esta hora en el nombre y por los méritos de nuestro señor jesucristo amén que la paz de cristo sea con todo Dios le bendiga y por los méritos y por los méritos Gracias.